Bueno, el carnicero, mandándole saludos a tu fan, no viene ganando nada. Saludo a Albert Dulero, muy bien. Y el nebrador que viene ganando, tiene muchísimos fans en la nebra, muchísimos fans. Sí, todas las chicas, ah bueno, no sabíamos eso, el sindicato de actores porno. Bueno, esas son cosas que a punto nunca habíamos oído. Estudia con las noches, el nebrador, te cambia la apertura cada vez. Sí, es sumamente versátil. Por eso nos sigue el sindicato de actores porno. Sí, sí, más bueno, mirá vos cómo son las cosas. Camisero, tenemos confianza en vos, si no te quedés. Camisero juega lo que él juega, el ataque indio. Muy bien, ataque indio. Un gran caballo. Un rato. Muy bien eso. Tranquilo. Bueno, no sé qué piensas y le amenaza a la dama, ¿no? La cúnica no se piensa, si quiero ganar. Por eso. Y bueno, señalando el tablero. Bueno, muerte a eso. Ya empezó a bajar, ¿eh? Sí. Tienen algún rezo raro. Mirá, no se dio cuenta. Oh, me está atacando. Mirá. Mirá. ¿Empezó la risa o no? No, y se acudió. Carnicero, ¿sabés qué? Si se... Oh, mirá lo que quiere, ¿eh? No, déjese. No permita. El de Nebra, bastante sólido acá. Muerte, no permita nada. Cambian todo. A ver, ¿cómo le deja? Buen caballo. Mirá. Definitivo y atacando. Sí. Jugá de elástica, como dicen, ¿no? Versátil. Versátil. Es un juego, contraataque. Contraataque. Mirá, señalando el tablero. Seré, esto, viste que... Viciado de novedad, ¿eh? Está sucio, por eso le pasa. Ah, bueno. Pensé que estaba señalando alguna jugada. Sí. Pegó el peón, me da que señaló. Está bien, está bien. Mostrame el tiempo ahí, los porteros. Podemos hablar de ajedrez, no sé. ¿Quieres ver el tiempo? Mirálo. ¿Cómo está dirigiendo el pandense, eh? ¿Qué lindo o changes? Siempre cambia, quiere cambiar las dames. Lo hizo en los cambios. Bueno, cayó un peoncito acá. Acá cayó otro. Bueno. Mirá. Muy bien, defendiendo, Nebra. No entregues nada. Siempre tiene una. Siempre tiene una. Siempre tiene una, el enhebrador. Muy activa la tribuna. Sí, señor. Ya le vamos a Jerez, sin duda. Jerez es un gran comentario. ¿Qué? Lo de él es comer ahora. Lo de él es la comida. Y esa la vio? Mirá la correcta. Otra pieza. Cayó pieza. Otra pieza más. Horrible. Esto va para la piratillada. Está cayendo todo. Y acá festeja el carnicero, tranquilo. El carnicero se está frustrando los dientes. En la enhebra pronta la piratillada, lo único que le queda. Es muy difícil ir aquí. Es muy difícil piratear acá. Es ahorrarle mucho lo que viene el carnicero. Dos piezas de más. Con todo sigue resistiendo. Y bueno, se vienen los cáticos putos. Sí. Esperando en el legal, ¿no? Mirá, buscando algún tipo de comida. No, esa caverna, ese cuento de la caverna no sirve. Bueno, empezó a comer. No tiene los boletos, ¿eh? No tiene los boletos. No rompa los boletos. No rompa los boletos. Muy resistente el enhebrador, ¿eh? Muy resistente. Muchos peores bala tiene ahí. Y no debe tener mucho bala, ¿no? Se viene la gran pirateada. Se viene la gran pirateada. Ya, Facundo lo vio. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Soltó la pieza. Yo voy a soltar. ¿Qué fue eso? Mirá, discusión ahora. Se va la bala. Mucho, mucho, mucho. Se va la bala. ¿Cómo? No te quedes ahora. No te quedes ahora. Ahí va. Tiró todo. No te quedes ahora. ¿Qué pasó? Se vendió ahí como cinco minutos. Se va con todos los peores en enhebra ahora. Sigue, 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 sigue. Uy, empezó a entregar. Y como dijimos, como dijimos, los piratea el enhebrador. Se nos va el carnicero. Se nos va el carnicero. Ganó bien el enhebrador con gran pirateada. ¡No! No., no, primero que помогó.